Entramos para poner WhatsApp Web en el ordenador. Entramos en una pestaña nueva, ponemos en Google, por ejemplo, WhatsApp Web, y buscamos. Vemos que está whatsappweb.com, esta es, y buscamos el código QR. Vamos a nuestro teléfono y en los tres puntitos tenemos una opción que pone WhatsApp Web, entonces lo acercamos con el código QR. Si lo queréis guardar, pues siempre igual, editar marcador de la pestaña. Yo suelo ponerlo en uno que pone redes sociales, porque al fin y al cabo WhatsApp es una red social, no lo olvidéis.